¡Suscríbete al canal! Pasamos casi, te diría, del Polo Norte al Polo Sur, que dice que se toca ni es mentira, se llaman igual que lo mismo. Gracias fue venir Pedro García, presidente de la Academia Argentina de Letras. Mirá, la convocatoria, más allá de las malas palabras, que vos escribiste algo sobre la puteada también, en Clarín, tenía que ver con estas nuevas reglas ortográficas, ¿no? Sí, vamos a dejar la zona subumbilical, como se dice técnicamente, esa zona, como decía un español, el pubis, dice, es como el Triángulo de las Bermudas, por allí se pierde mucha gente. De modo que vamos ahora a la ortografía, que parece menos atractiva, pero que ha causado bastante revuelo en la prensa. Ocurre todo, Rosín, que hubo para mí una impericia en el lanzamiento de las noticias, porque todavía no está nada aprobado. Recién el 28 nos reunimos todos los presidentes en Guadalajara y definimos si aprobamos o no aprobamos lo que se propone. Son propuestas que hay. Por ejemplo, la primera cosa que causó revuelo es que el vocero de la Comisión Interacadémica de la Ortografía dijo que se habría decidido que todas las naciones hispanohablantes íbamos a decir V y doble V por la B corta y la doble B. Esto no puede ser nunca, ¿por qué? Es lo que más loco me puso. Claro, porque hay que... Tranquilícese, porque esto no va a ocurrir debido a que la academia misma, al día siguiente, mandó una nota, diciendo que yo en mi Twitter dije que de alguna manera voy a usar esto jamás y voy a hacer batallas si alguien quiere imponerlo. Al parecer fue una sugerencia de unidad, de designación. ¿Por qué? Porque los españoles siempre han dicho V y doble V para la B corta y la doble B. Pero en la reunión México informó y se le sumó Cuba y se le sumó Chile, entonces ya se iban amuchando muchos en la misma posición, de que ellos habían incorporado en la enseñanza primaria lo de V y doble V. Entonces entusiasmaron a los españoles y ya vieron que había posibilidad de... Vendieron el V. Entonces ahí... Dicieron que vendieron un V. Claro, ahí perdieron, perdieron. ¿Por qué? Porque vino una reacción muy grande. ¿Cuál es el inconveniente de seguir llamando la B larga y B corta? Fíjese que hay tres designaciones, hay cuatro designaciones en toda América. La B y B. Nosotros no decimos B de modo que no tenemos distinción en esto. Decimos B larga y B corta, como usted acaba de decir, que aprendimos a decir en la escuela. Alta y baja. Alta y baja. Alta y baja, que es en Colombia, y los españoles que decían V, ahora se lo sumaron. Pero hay sus razones para esta especie de entusiasmo, porque son 130 millones de mexicanos. Entonces se sintieron apoyados por casi tres naciones juntas en México. Esto es una cuestión que tiene que ver con adhesión a una mayoría. Pero aquí las academias son democráticas y finalmente decidimos, ya acá lo comunicamos oficialmente, Víctor García del Molusco Vivalvo, para no utilizar palabras de las malas palabras, que no hay malas palabras, me llamó para explicarme que no, que había sido una confusión, que era una propuesta simplemente. Eso es un caso. Después el otro caso que tenemos es si la Che y la Elie se van del alfabeto. Bueno, yo decía por radio, chicos, abren ustedes como quieran, escriban cualquier cosa, en total la Real Academia Española un día les va a dar la razón. Mire, en principio lo suyo es cierto, porque el uso, el uso culto, no el uso vulgar, el uso de buenos periodistas, buenos escritores, es el que impone finalmente la norma. Y la Academia lo único que hace, Rosín, es operar como un escribano, es decir, esto existe en tal nivel vulgar, en tal nivel que puede ser el coloquial o el nivel letrado. No hay que decir culto para el letrado porque la cultura es popular o letrada. Pero, perdón, ¿cuál era el sentido, que seguramente tuvo uno, por el cual existían la Elie y la Che? No existían, sino que ocurrió así. Hasta 1803, la Academia Española es fundada en 1713, hasta 1803 estaban las letras ordenadas, la Che no existía, hoy hay que decir Che, no hay que decir CH, Che, sino es como bailar con Rayconi, indica la edad. Entonces, la Che no existía, la Elie tampoco. Simplemente se unían la C y la H y fumaban el sonido Che, como doble R hace una R. Bueno, entonces, lo que pasa es que en 1813 se decide sacar del grupo y colocar aparte este capítulo. Hasta 1994, un siglo y pico, duró así hasta que los gramaticólogos se reúnen y discuten y dicen, no, en realidad son dos, disculpe la palabra que voy a utilizar, no es una mala palabra, pero es horrible, que es dígrafo. Es decir, son dos grafemas, mire cómo me explico, hay que hablar así porque lo respeten a uno, ¿no? Dos grafemas unidos. El actor que se fue recién, entonces no va a conseguir respeto. No va a conseguir. Si fuera así, es respetado. Lo he visto mucho en el teleteatro y excelente actor. Bien, muy plástico. Entonces, decía que hasta 1994 se aceptó que se estuvieran fuera con secciones propias dentro del diccionario. A partir de ahí los diccionarios empiezan a cambiar y otra vez vuelven al redil de la C y al redil de la L, de modo que ya es viejo esto, no es una novedad. Ya lleva 50 años. Pero Marcia, discúlpame, cuando vos decís el alfabeto, A, B, C, D, A. Ahora no decís más Che porque la Che no es una letra. ¿Cómo es? ¿A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, L? Claro, y la L tampoco. ¿Y la L, J, K? L, M, N, N, O, P, K. ¿Y la L, no la puedo decir más? ¿La qué? La L se acabó. La L se acabó, sí, sí. Va, vos podés decirlo sin lo que quieras. No, está claro. De cualquier manera, no hay problema. Pero si yo le enseño a mi hijo y le digo F, J, K. Lo que pasa es que las escuelas tienen que empezar desde abajo a enseñar esta... L, L y M, N, no. No, no. L, M, N. No, no. Otra cosa que se pone en discusión... ¿Y cuando viene Y, qué digo? Y es una designación mamarracha, absolutamente falluta, que se impuso en el uso y también es de mi generación. La Y no designa nada la expresión Y. O, P, Q, R, C, T, V, W, Y. Ah, no, ahí viene la cosa. Ya no deberíamos decir Y porque es una decisión equivocada. ¿Qué digo? Ya, lo que llamábamos Y y la CH debemos llamarla Y por el sonido, Y, yerba, y CH por el sonido, cheirú, va a hablar en guaraní. Es decir, no existe como tal la designación, nunca existió, sino en la costumbre, pero en la gramática, llamarle Y. Hay que llamarla Y y CH. Es más simple esto. Esto es general, está aceptado por todas las academias, no así lo de la de V y W y todo eso que es discutible. ¿Hay alguna otra regla que vaya a tratarse y que sea importante? Sí, hay una que va a ser bastante cacheteada por los escritores y demás, algunos se han puesto muy revolucionarios. México, después de aprobarla, volvió atrás. Son lentos para pensar y posiblemente se dieron cuenta que tarde que lo que hayan aprobado. Este, ese y aquel, en cuanto a demostrativos, el hombre estaba cansado. Este trabajó todo el día. Este ya no lleva más acento. Eso es una norma. Este, ese y aquel no lleva más acento. Si usted escribe este, ese y aquel en función de demostrativo, es falta ortografía ahora. Así que, mi amigo, a cambiar la modalidad, no es tanto el trabajo, es una virgulita, es un signo chiquito, se aprende rápidamente eso. Más, es factible que... Yo estudié. Rosín, es más fácil no poner acento porque uno tiene que distinguir... No, no es más fácil. Sí, ¿por qué? Tiene que distinguir la función. Esto, eso no es un demostrativo. Yo le pregunto a usted, en un texto concreto, hay textos muy ambiguos, conviene no poner acento y uno no se juega. Hasta desde el punto de vista económico y sin riesgo, es más saludable no usar el acento. Pero hay otra cosa que es importante y que es en solo. Toda la vida hemos escrito solo con acento cuando reemplaza solamente, ¿verdad? Entonces, ahora se dice que si no es situación ambigua, ya esto es facultativo, ¿eh? Si no es eso, usted puede no escribir solo con acento. Ahora, si la situación es ambigua, solo tomo café solo. Está bien, se diferencia y luego no diferencias. ¿Cuál va con acento? ¿El primero o el segundo? ¿Solo tomo café solo el primero? Y no, pues yo puedo ser solo tomo café solamente. Ah, pero con trampa. Claro. No, pero si el solo está... No, no, el solo como complemento de café... Ah, bueno, es en el... Pero si no hay coma, ¿por qué yo lo voy a decir? No, me hiciste trampa. Si yo... No, no, esta te la peleo. Las dos formas públicas. Volvés el viernes que viene y te despego... No, no, porque si vos decís café solo y no hay coma en el medio, yo tengo que aplicar el solo como complemento de café. No tengo por qué despegarlo de ahí. No, puedo decir yo... Si no responde... Solo, individuo. Sí. Yo solo en una mesa. Tomo café solo, que es como sin leche. Solo. Que es como sin leche, sin azúcar. Pero yo puedo estar reiterando, solo tomo café, solo. Como en coma o sin coma, las dos cosas valen. Ahora, si yo juego solo... Si yo no, si yo solo tomo café solo, y el solo final intenta remarcar el primero, necesito un signo de... Ahí sí va una coma. Si te trampa. Ahí no, no. Si es solamente, si solo el segundo, solamente no. Solo tomo café solamente. Solo tomo café solo. Ah, pero el ejemplo que me diste perdiste. No, la coma tiene que ponerla en el caso de... El ejemplo que me diste le faltaba la coma. Correcto, hay que reiterar. Ahí sí, sí. Mirá lo que hago. Ganó la discusión a Barcia. Tiene papelito. Gracias de verdad. No, faltaba más. ¿Podés volver que quiero seguir hablando de esto? ¿Cómo no? Te pido disculpas, pero tengo una entrevista más que me interesa un montón y es un tema que me encanta discutir y al mismo tiempo aprender. ¿Cómo no? Gracias por la invitación. Fue muy útil en serio. Y se acabó. Se acabó. Y era una grasada. Es viejo. Y siempre fue, por eso. Para estar con Paul McNay hay que decir Y, no hay que decir Y. Pero llevaba coma. Después del corte te vas a enterar que es Patricio para un Patricio y que no lo es. En tres minutos. Nunca ni es mentira. Se llaman igual que no es lo mismo. Gracias por venir, Pedro Barcia, presidente de la Academia Argentina de Letras. Mirá, la convocatoria, más allá de lo de las malas palabras, que vos escribiste algo sobre la puteada también, en Clarín, tenía que ver con Patricio para una familia Patricia. ¿Quiénes son los de verdad y quiénes son los recién llegados a esa clase social argentina que tiene su propia historia? En un ratito nada más. Pero antes, venimos de las malas palabras y ahora pasamos casi, te diría, del polo norte al polo sur, que dice que se toca... Señores, seguimos en un ratito nada más con Jorge Pereira de Olasábal. Vamos a tratar de entender qué es Patricio. Parece menos atractiva, pero que ha causado bastante revuelo en la prensa. Ocurre todo, Rocín, que hubo para mí una impericia en el lanzamiento de las noticias, porque todavía no está nada aprobado. Recién el 28 nos reunimos... Estas nuevas reglas ortográficas, ¿no? Sí, vamos a dejar la zona subumbilical, como se dice técnicamente. Esa zona, como decía un español, el pubis, dice, es como el Triángulo de las Bermudas. Por allí se pierde mucha gente. De modo que vamos ahora a la ortografía.